El milagro de la mina San José. La vida humana es tan solo un abrir y cerrar de ojos que debemos disfrutar de cada momento, volvernos más humanos y estar más vivos. Huir de la muerte y avanzar paso a paso hacia el amor junto al instinto de no entregarse y luchar siempre aún en el sufrimiento nos indica que vale la pena vivir. La montaña les enseñó a los 16 sobrevivientes de la tragedia de los Andes que la vida es muy valiosa y que debe vivirse plenamente con el corazón y llenos de amor. Chile sacudió al mundo cuando se supo que estaban vivos los 33 mineros que habían quedado atrapados en un derrumbe en la mina San José a unos 300 metros de profundidad y que muchos ya daban por muertos a estos sobrevivientes del desierto. Se habla de un milagro, se dice que Dios escuchó el pedido de estos hombres que permanecieron a 700 metros de profundidad por más de dos meses y cuyas familias esperaron desde el primer momento en el campamento la esperanza, la oportunidad del reencuentro con su ser querido. Nunca antes un hecho de tan destacadas características y rodeado de esperanza al ver que había vida y que estaban organizados de tal manera que les permitía transmitir al mundo, gracias a la tecnología, el buen estado de ánimo y si se quiere de salud, de estos sacrificados trabajadores que permanecen días enteros bajo tierra extrayendo minerales y que muchos son explotados por los dueños de los emprendimientos mineros, congregó a cientos de periodistas de todo el mundo para transmitir la buena noticia. Había vida bajo tierra y pronto serían rescatados. La sensibilidad del ser humano estuvo a prueba con lo que se vivió en el gran campamento donde todos eran una gran familia. Abrazos, risas, lágrimas, agradecimientos y mucha alegría luego de la angustia y tristeza fue lo que se vivió en los últimos días en el yacimiento ubicado en el desierto de Atacama, a 850 kilómetros al norte de Santiago de Chile, en uno de los desiertos más áridos del mundo. Pero no importó, nada detiene la función periodística cuando de informar se trata, no hay impedimentos ni obstáculos que no se puedan vencer con tal de llegar al objetivo. Y ese fue el objetivo del equipo periodístico de Melo TV Canal 12, único medio del interior de Uruguay que se trasó una emisión y la cumplió, llegar al lugar del rescate. La mina San José está ubicada a 45 kilómetros al norte de la ciudad de Copiapó y era explotada por la compañía San Esteban. La provincia de Copiapó se ubica en el centro de la tercera región de Atacama, en Chile, con una superficie de 32.538 kilómetros cuadrados y posee una población de 180.846 habitantes y su capital es la ciudad de Copiapó. Copiapó significa copa de oro, con su tradición minera desde sus orígenes, es conocido por ser el oasis donde florece el desierto y además de poseer en su valle la primera exportación de uvas del país. El origen del nombre no es exacto, viene del quechua, copa yapu, cementerio de turquesas, derivación de copay, bosquechua, color azul claro y yapu, tierra arada. Fue fundada el 8 de diciembre de 1744 por el gobernador José Manso de Velasco bajo la designación de San Francisco de la selva de Copiapó. Su origen se remonta antes de la llegada de los españoles cuando formaba parte del imperio inca. En estas tierras se realizó la primera misa católica de Chile. Cuentan los lugareños que gracias a la uva Copiapó ha dejado de depender únicamente de la minería. La mina San José es rica en aluminio, cobre y oro, por eso muchos creen que el gobierno no las cerrará debido a los grandes intereses creados en torno a su explotación y riqueza. La ciudad tuvo un cambio en estos dos meses y principalmente en los últimos 20 días donde se vivió un gran movimiento de periodistas de todo el mundo que llegaban para cubrir la información y la noticia del rescate. Un equipo periodístico de Melo TV Canal 12 integrado por Sebastián Lucas, Sergio Dennis y Daniel García emprendió el camino luego de seis horas de viaje a Montevideo, diez horas de espera antes del vuelo que demandó dos horas a Santiago de Chile, cuatro horas de espera en el aeropuerto de Santiago, once horas de viaje en ómnibus hacia Copiapó y dos horas de estar en esa ciudad y finalmente una hora de viaje en taxi por el desierto y tras sortear tres controles de carabineros llegamos al campamento La Esperanza. A nuestro arribo ya iban 14 mineros rescatados pero nada podíamos hacer hasta conseguir las acreditaciones que las entregaban funcionarios del gobierno y cuando llegamos tuvimos una hora y media más de espera sin que los carabineros nos perdieran de vista mientras almorzaban quienes nos registrarían. A la hora 15 y 30 de Chile ya con los permisos correspondientes y un material de prensa que se nos entregó con mucha información comenzó nuestro peregrinar por el campamento no sin antes armar nuestra carpa junto a colegas de Francia, Argentina, Brasil y de National Geographic. A nuestro estilo y con la mirada del 12 esta es la primera entrega de nuestro material periodístico donde recogimos testimonios, emociones, alegrías, reflexiones, el rescate, las lágrimas del dolor y del reencuentro con sus familiares y la palabra del presidente Sebastián Piñera que además respondió dos preguntas de Canal 12. Su esposa Cecilia Morel también habló para Cerro Largo. Esta entonces es la mirada en el campamento San José en el desierto de Atacama el 13 de octubre del año 2010. Canal 12 de Melo presente en la mina San José donde se están rescatando a los 33 mineros que quedaron atrapados. Luego de dos días de intensos viajes con el equipo periodístico integrado por Sebastián Lucas, Sergio Dennis y quien habla, Daniel García, finalmente llegamos sobre la hora 14 y 30 de este miércoles 13 a este campamento donde hoy es el centro de la atención mundial. La prensa de todo el mundo más el presidente chileno, el presidente de Bolivia, se encuentran presentes en este momento donde están siendo rescatados. De acuerdo a la información recabada, hace algunos instantes, en primera instancia van 17 mineros que ya han salido a la superficie. Se estima que este trabajo va a demandar varias horas más porque luego de que salga el último minero van a quedar los 5 rescatistas que están a 700 metros. De aquí en más la cobertura va a ser muy amplia y de eso vamos a estar encargándonos en los próximos minutos para compartir con toda la audiencia, la teleaudiencia de Canal 12 de Melo. ¿Usted es la mamá de quién, señora? Darío Arturo. ¿Cuántos años tienes, Darío? 48. ¿Cuánto hace que trabaja en la mina? Tres meses, trabajaba acá. Tres meses, pero él trabaja muchos años en la mina. ¿Qué se siente en este momento, señora? Feliz, feliz porque ella salió ya de la mina, gracias a Dios. Ya, en este momento pasó al hospital. ¿Se iba ahí en el helicóptero? Sí, ya se fue al hospital ya. ¿Cuáles fueron los primeros sentimientos hacia su hijo? Ah, la primera vez cuando... Ahora, cuando salió, ¿qué fue lo que sintió usted? Ah, mucha pena, llegué a llorar. ¿De ahí para allá? Mucha pena, mucha... La primera o segunda carta. Ilusiones que mi hijo lo vi, gracias a Dios, que me lo volvió vivo en la mina. Dos meses y medio que estaba en la mina. ¿Qué significa ese rosario, señora? Este rosario significa muchas cosas. Ese rosario significa que uno está con Dios, porque Dios hizo el milagro. Dios hizo el milagro. Entonces, porque... Entonces, por eso lo ando traéndolo yo. ¿Y qué le pide a Dios ahora? Yo le pide a Dios muchas gracias. Lo que hizo con los hijos nosotros, los 23, 33 mineros, hizo un milagro muy bonito. Porque todos ellos salieron ahí pidiéndole gracias a Dios. Piscinándose y quinándose y pidiendo gracias a Dios. ¿Cómo sigue la vida ahora, señora? Mejor. Ya de aquí adelante va a seguir mejor la vida. Pastor, sin duda es un momento importante, se está viviendo hoy acá y la fe dice mueve montañas. Así es, aquí desde un principio hemos dicho que la fe mueve montañas. Al tercer día de ocurrido el derrumbe, cuando aquí había llanto, desesperación, angustia, subimos un grupo de pastores de Copiapó, acá a la parte donde están las banderas, oramos hacia la boca de la mina con los brazos levantados y dijimos, Dios nuestro, le pedimos un milagro para encontrarlos a todos y encontrarlos a todos bien. Esos 17 días fueron terribles, terribles. Y entonces cuando llegó la gran noticia el 22 de agosto, ese día yo pude estar acá y ese día Dios me puso en el corazón la siguiente idea, enviarle 33 pequeñas Biblias a los mineros para abajo. Yo hablé con el ministro de minería, don Lorenz Golbo, y le digo, quiero enviarle una Biblia a cada minero. Y él me dice, pero ¿cómo la vas a enviar si la sonda tiene 7 centímetros y medio? Yo le digo, ministro, deme la oportunidad de buscar una. Bueno, apenas la encuentres, tráemela. Busqué en Santiago, me costó muchísimo, hasta que encontré esta de 7 centímetros que cabe perfectamente en la sonda. Y esto la recibieron cada uno de los mineros. Y hoy pude ver que varios de ellos, al salir de la cápsula, ellos levantaban su Biblia arriba como era lo que le había fortalecido y sostenido abajo. ¿Qué sintió usted? Terminé llorando, terminé llorando de emoción, de alegría, porque todos creemos que esto es un milagro. Todos, desde el presidente de la República para abajo, hemos repetido, esto es un milagro. ¿Se cuestiona la fe en esto? En absoluto, o sea, es decir... ¿Se reafirma? Bueno, precisamente estamos aquí en la carpa de la familia Segovia. Darío Segovia, cuando él entró a la mina, cuando se produjo el derrumbe, él prácticamente no creía en Dios o estaba muy lejos. Pero sin embargo, cuando ya fue encontrado con vida y en la primera carta que él envía, él dice, he orado mucho, Dios está conmigo, Él nos va a ayudar a salir. Y de ahí en adelante, todas las cartas y las conversaciones que Teo que tuvo por videoconferencia con su familia, era de mucha fe, confianza, esperanza, leía la Biblia, hacía oraciones, de tal manera que la fe ha jugado un papel importantísimo acá. ¿Cómo es su nombre, Pastor? Pastor Carlos Parra, de la Iglesia Adventista. Y hace un mes y medio, más o menos, cuando el ministro dijo que el rescate iba a llevar tres a cuatro meses, casi llegando hasta Navidad, entonces Dios nos guió para declarar una cadena de oración a nivel mundial, con el propósito de pedirle a Dios que ahora acortara el periodo de rescate. Bueno, y tú puedes ver que ahora al 12, 13 de octubre están saliendo todos. Es decir, hemos ganado dos meses y algo con respecto al primer diagnóstico que dio el ministro. Así que todo el mundo ve acá que hay un milagro, que Dios lo ha hecho en respuesta a un país y en realidad a un mundo, a un planeta que ha orado, que ha rezado para que ellos pudieran salir con vida y nos están faltando diez, muy poquitos y esperamos pronto tenerlos a todos afuera. Sin duda es que la música, la guitarra y el canto también dan fuerza a toda esta gran familia de los mineros. Así es, aquí hemos realizado por lo menos ya tres a cuatro vigilias, velatones. Nos hemos quedado toda la noche. Hemos hecho una gran fogata, hemos traído guitarras, hemos hecho momentos de oración donde el alcalde participó, donde diputados, senadores se quedaron y participaron en esa vigilia en momentos de oración. Ellos sintieron algo muy especial y la última vigilia la tuvimos hace dos o tres noches preparándonos para el momento del rescate. Y esa noche rogábamos, Dios bendice al rescate, bendice a las máquinas, bendice al gobierno para que pronto podamos tener a nuestros seres queridos. Y hoy estamos viendo contestada esa oración que hemos hecho noche tras noche con las familias. Muy amable, ¿eh? No, Dios les bendiga a ustedes. Hola, qué rico te vas, te felices. Salió el hombre, salió el hombre. Harta fuerza ahora, ¿no? Hemos aprendido ustedes, así que... Hemos aprendido harto. Lo han enseñado harto. Lo han enseñado a ustedes y a ustedes a nosotros. ¿Qué significa este gesto, señora, este abrazo? Este gesto significa que ellos son siete con nosotros. Se han preocupado por toda la familia de acá, se han preocupado por nosotros, todos. ¿A quién tiene usted en la mina? A mi hermano. Tenía porque salía, acaba de salir. Darío Segovia. ¿Qué significó eso, señora? No tengo palabras, expresión para decir. Una cuestión, pero muy emocionante. ¿Qué significa ser el trabajador en una mina? Familiar de un minero. Siempre he sido... Nosotros hemos sido un minero. Con mi papá. Mi papá siempre lo ha llevado a las minas desde chico. A todos. A todos por el parejo. Y él desde chico se quedó trabajando en las minas, pero... Es un orgullo para nosotros. Que trabaje en las minas. Como fue mi papá minero. Se sigue la tradición familiar. Sí. Hasta yo he trabajado en minas, cantoros. ¿Y para usted qué significa que vengan a agradecerle, que le den un abrazo tan afectuoso? Que algo... No tengo palabras para eso. Que hemos estado desde el primer día con ellos y... No, bien. Hemos aprendido de ellos. O sea, para nosotros muchas veces lo que es desierto es desconocido. A pesar que tenemos muchos desiertos, pero desconocemos el trabajo rudo que tienen ellos como mineros. Y... No, todo bien. Todos hemos aprendido de ellos ahora. ¿En este momento quedan de lado los grados y la carrera? Todo. Todo. Somos uno más, ¿no? Somos uno más. Lo unimos a ellos. O sea, para nosotros. Chile es conocido también por sus vinos, por sus mariscos y por sus pescados. Y acá en el campamento de la mina San José, un grupo de pescadores está donando, está entregando el producto de su trabajo a todos los presentes, principalmente a todos los integrantes de los diferentes medios de comunicación que estamos hoy acá, pero esto es abierto. ¿Cómo surge la idea de este grupo de pescadores de caldera de venir a cocinar, a fritar pescado y a entregarlo gratuitamente a todos quienes estamos trabajando hoy acá? Bueno, porque a nosotros también nos han pasado hartas desgracias y el pueblo chileno también nos ha ayudado. En cuanto a los pescadores, lo han ayudado harto y por eso los vinimos hacia acá a cooperar. Hemos venido cuatro veces ya con esta. Este pescado, no de nosotros, viene del sur. ¿De dónde? Del sur. Y nosotros vinimos a freírnos ahora, pero las otras veces traíamos todos nosotros el pescado, qué sé yo, todo, todo, todo. ¿Qué tipo de pescado acabamos de saborear recién? Merluza, merluza, muy buena la merluza. ¿Qué cantidad han estado cocinando en estos días, en estas horas? Cuatro mil y cinco mil plazas. ¿Dónde queda Caldera? ¿Qué es Caldera? Está a 40 minutos hacia la costa. Caldera es un puerto. ¿Es importante ese puerto? Sí, puerto pesquero, artesanal. Pillamos harto jurela ahí nosotros, anchoa, congrio. ¿Se vive hoy bien de la pesca? Sí, sí, sí se vive bien de la pesca hoy por hoy. ¿Cuántos pecadores hay acá en este momento? Habemos 11, representando a un grupo de como 700 mil. ¿Y han estado todo el día fritando? Sí, todo el día. ¿Y van a continuar? Sí, hasta que se los termine el pescado. Y ahí ya los regresamos a casa. ¿Cuál es un poco la tarea, el proceso? ¿Cuánto demora la cocción, la fritura? 15 minutos, 15 minutos más o menos. Bueno, en que quede bien doradito, bien bueno. ¿Cuál ha sido la aceptación de la gente que ha consumido este pescado hoy acá? Muy bueno, muy bueno. Y la gente está muy contenta que nosotros la hemos apoyado bastante. Y está bien contenta. Nosotros somos uruguayos del interior de Uruguay. Acabamos de probar también. Y quedamos muy conformes con lo que nos acaban de entregar. Un buen producto y muy gustoso. Ya, qué bueno. Qué bueno que les haya gustado harto estos pescaditos fritos, porque es muy bueno. ¿Qué importancia tiene esto para ustedes, estar acá? Mucha, mucha, mucha. Porque venimos a entregarle una gotita de aliento a la gente acá. Y creo que eso es mucho para... ¿Ha servido para unir al pueblo chileno, más allá de la desgracia del terremoto? Claro. Incluso este pescado viene de la gente que pasó todo el tsunami, terremoto al sur. Entonces... Tiene más que un significado. Claro, mucho más que un significado. Ha sido muy amable. ¿Cómo es su nombre? Héctor González. Héctor, muchas gracias Héctor. Gracias a ustedes. Los integrantes de la operación de rescate denominada San Lorenzo suman más o menos 40 personas. Estamos con uno de ellos, con Daniel Yáñez, que pertenece a una de las empresas. Daniel, ¿cómo ha sido esta experiencia teniendo en cuenta que tú estuviste participando desde el momento que sacaron al primer minero? Bueno, la verdad, nosotros llegamos acá el día del accidente. El mismo jueves en agosto, llegamos a las 10 de la noche, una vez que se informó la alarma. Llegamos como mutualidad en la cual yo trabajo y en la cual la empresa está afiliada con nosotros. Y ahí comenzó todo este movimiento de equipos de emergencia y la incertidumbre de no saber lo que pasaba, porque las primeras 48 horas no teníamos comunicación. hasta que finalmente se tomó la decisión de ingeniería de hacer los sondajes y con los resultados que ustedes ya conocen, ¿cierto?, que fue el encuentro y el romper el refugio donde ellos estaban. Finalmente, ayer se concretó todo este movimiento de gente, de equipo, finalizando en este rescate con éxito. Por lo tanto, muy contento y una experiencia, yo creo, única, hasta el momento vivía. No es mi mejor experiencia, puedo decir, porque ayer se lo he comentado a otros medios, es una mala experiencia, o sea, no es tampoco lo mejor que viví o lo mejor no lo hicimos, que fue hacer prevención justamente para que esto no ocurriera. Pero se reconoce que hubo una falla. Claro, sí, o sea, hubieron varios errores, hubieron errores humanos, errores administrativos que finalmente gatillaron que esta emergencia ocurriera. Por otra parte, se instrumentó todo demasiado rápido, más allá de los anuncios que decían que iba a demorar varios meses. Claro, lo que pasa es que ahí, bueno, hay varias empresas que trabajaron en lo que es la ingeniería, como Codelco, ¿cierto?, y otras empresas contratistas, en el cual rápidamente se dispusieron todos los materiales y equipos de última tecnología para esta operación. Y lo que concretó finalmente que los plazos se acortaran y la emergencia tuviera un éxito como el que hemos estado celebrando hasta ahora. La tarea tuya concreta, ¿cuál fue o cuál es? En este último tramo de la emergencia fue hacer las mediciones y monitoreos de gas al interior de la mina, ya para mantener las condiciones ambientales en el lugar de trabajo de los mineros. Y una vez ya realizado el rescate, nosotros estamos de apoyo a todo lo que es la unidad de emergencia y la parte médica. Ya esa es nuestra principal función. Más allá de lo que haya sucedido, que se haya cuestionado, que hubo errores, ahora comienza una nueva etapa en lo que tiene que ver con la minería, las empresas y las prevenciones. Exacto, yo creo que lo mejor que se ha mencionado hasta ahora es la comisión que ha formado el gobierno para analizar la legislación hoy día vigente nacional, también la internacional, y ver de qué manera esta se puede mejorar y de qué forma se puede aumentar la fiscalización y la prevención de riesgo en estas empresas. Así que por lo tanto, yo creo que es uno de los buenos resultados que se han obtenido más allá de la vía de los 33 mineros, es una de las buenas soluciones y propuestas que ha establecido el gobierno, que sin duda va a traer buenos frutos en el futuro. Daniel, muy amable, gracias. A ustedes, que vaya muy bien. Gracias por cubrir. Gracias por ver el video. Acá en el campamento, hola. La esperanza de la minera San José, donde se está procediendo aún al rescate de los 33 mineros, el gobierno de Chile no ha descuidado ni un detalle, principalmente para toda la prensa, de más de 40 países que se encuentran en este momento, donde incluso Canal 12 de Melo está presente, se ha instrumentado a unos 300 metros de donde están retirando la cápsula con cada uno de los mineros una gran valla de seguridad, pero también una gran superficie para que todos los medios de prensa podamos trabajar, claro, a una distancia prudencial de 300 metros aproximadamente, pero esto parece una ciudad donde hay duchas, hay baños, hay lugares para comer, salas de prensa improvisada, más allá de cada uno de los medios que tiene sus vehículos, sus trailers, sus campamentos, como así también las diferentes calles que se han abierto y el helipuerto que se ha creado en estas horas para luego de la posterior revisación médica de cada uno de los mineros cuando salen de la cápsula, son interrogados y son examinados en primera instancia por el cuerpo médico, en el helicóptero son trasladados al hospital de Copiapó, pero los medios de comunicación o quienes trabajamos en ellos debemos de tener primero la acreditación correspondiente que es proporcionada por el propio gobierno de Chile a cada uno de los medios y luego una segunda identificación de seguridad, ya que los controles a cargo de carabineros son muy estrictos. Se nos ha entregado a cada uno para poder subir y estar cerca una pulsera, como ustedes ven, de color rojo, la que tenemos que llevarla, cada uno de los que ingresamos a esta zona a presenciar el rescate de los mineros. Se han terminado en estas horas las acreditaciones internacionales principalmente, nos decía una de las encargadas de proporcionar. Con esto estamos indicando que hay más de 1.700 entre periodistas, sonidistas, técnicos y principalmente los responsables de los medios, como así también de Chile, por lo menos hay 300 periodistas que están acreditados y que están trabajando en estas horas acá en la minera San José, donde está también Canal 12 de Melo. Campamento de la Esperanza, Minas San José Campamento de la Esperanza, Minas San José, un equipo de Canal 12 de Melo se ha trasladado hasta este lugar. Precisamente hay más de 1.600 periodistas de 40 países, entre técnicos, sonidistas, reporteros gráficos, camarógrafos y periodistas en sí. Justo al lado, donde estamos instalados nosotros con nuestra carpa, en uno de los lugares más altos, donde ya se está comenzando a sentir el cambio de la temperatura del calor, al viento y a lo que va a ser el frío de la noche, tenemos a una colega que ha venido desde Francia. Agüen, gracias por estos minutos. ¿De qué parte de Francia sos? Yo soy de París. ¿Y dónde trabajas? En París también, en una radio francesa que se llama RTL. Mis otros compañeros trabajan también por radio francesa en París. ¿Hay muchos franceses hoy acá? Hay un poquito, sí. Un poquito. Como, bueno, 10. Tú me decías fuera de micrófono que hace varios días que estás acá. Sí, yo llegué el jueves aquí en la mía de San José con mi carpa y todo eso, el satélite y el micrófono, y bueno, para ver toda esa locura, porque, bueno, cuando llegué me dije, wow, es una locura. Entonces, ese evento en Mundiovisión, digamos. ¿Y qué ha significado esta tarea periodística profesional acá, en un lugar tan lejano, en pleno desierto? Eso es interesante, ir a hacer deporte en un lugar como lejos, pero aquí es como, bueno, hay toda la planeta aquí, entonces es casi el lugar de todo el mundo durante un momento. ¿Te ha tocado alguna cobertura tan especial como esta? Eh, como este, no, este me parece como muy especial, porque yo creo que hay 33 nacionalidades de periodistas diferentes, y entonces, no, la primera vez con directo todo, todo el, cada hora, cada minuto, cada 10 minutos, no, es muy, muy especial, toda la tierra tiene sus ojos aquí en este desierto, pequeña parte del desierto de Atacama. ¿Cómo fueron los primeros momentos cuando salió el primer minero, hace ya algunas horas en la pasada noche? Bueno, yo, yo estaba aquí con mis compañeros, mirando una pequeña pantalla de televisión para ver un poco, mirando allá en la zona con el plan B, y no, muy emocionante, muy emocionante. Sí, no solamente como periodista, pero como ser humano, ver así el primer minero, después de, sí, 69 días en la mina, subirse como, es como un concueta espacial. La cápsula. La cápsula, la cápsula. Una parisina que habla bastante bien el castellano, el español, ¿cómo lo aprendiste? Yo, yo me voy mucho tiempo en Colombia. ¿Por qué Colombia? Porque mis papás son, yo tengo origen de Colombia, de allá. ¿Viajas mucho por Sudamérica? Un poco, pero solamente por el momento en Colombia, pero quisiera ir a otro lado de Sudamérica. ¿Uruguay conoces? No, no conozco. Seguimos acá en el campamento La Esperanza, en la mina San José, estamos con otro colega brasileño, que también, bueno, nosotros tenemos mucho que ver por la televisión y la influencia brasileña, un colega de la red O Globo. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Caco Barcelos, apresentador y reportero de Profesión Reporter, un programa semanal de TV Globo. Bien, también... Las terzas de la noche. Bien, bien. ¿Y esto qué ha significado para ti? Una oportunidad impresionante, ¿no? De poder acompañar una noticia tan positiva, que emociona, creo que, el mundo todo. Creo que ese país también necesitaba de una buena historia, ¿no? Para compensar la tragedia de terremotos del comienzo del año. Para mí es un privilegio poder estar aquí, compartir, trabajar con ustedes, con tantos parceros del mundo en todo aquí, ¿no? Creo que cerca de 2.000 personas de la imprensa, ¿no? Siempre se ha dicho que Brasil y Argentina, junto a Uruguay, son países muy creyentes, muy católicos, pero algo ha sucedido que ha movido cielo y tierra hoy acá en Chile. ¿Qué cielo? Es tierra. Que ha movido la tierra, ¿no? Digo, que ha movido a la espiritualidad de los chilenos con lo que ha sucedido. Bueno, sí, ellos son muy fervorosos, ¿no? También con sus religiones, ¿no? Creo que aquí también la mayoría es católica, ¿no? Me parece. Al longo de la carretera, tú percebeses cómo hay homenaje para las víctimas de accidentes, ¿no? Todos hacen ahí un pequeño altar. O hay mirado aquí, también dentro, ¿no? Una grande homenaje ahí, un grande altar con imágenes de santos, ¿no? San Lorenzo es santo de los mineiros, ¿no? ¿Qué más le ha llamado la atención a ustedes? La hospitalidad del pueblo, el otimismo, ¿no? La perseverancia, que acreditando que eso iba a acabar bien. Y felizmente sucedió bien, ¿no? Me impresionó, así, la fe que les tienes, la vigorosidad, así. Y son muy solidarios también, ¿no? Hay personas de muy lejos que ven aquí prestar solidariedad a sus hermanos, a sus patriotas. ¿Cómo ven ustedes el trabajo de los mineros? Pues yo tengo poca experiencia. Me impresiona mucho porque yo tengo especialmente, especial miedo de vivir en subterráneo, ¿no? Me impresiona mucho. Ya he hecho algunas reportajes con esos hombres que trabajan debajo de la tierra. Me impresiona mucho. Y son unos guerreros, ¿no? Creo que también hacen eso para ganar más plata, ¿no? Es una profesión valorizada aquí. Y responsable por el suceso económico del Chile, ¿no? La exportación del cobre. La riqueza que tiene Chile, ¿no? Chile, sobre todo en esta región del deserto de Atacama, ¿no? Es muy importante la extracción de cobre, de oro. Y esos son los brazos de esos hombres que nacen la riqueza del país. ¿Cómo está compuesto tu equipo de trabajo? Aquí somos, en esta profesión reporter, tres parceros aquí. Tiago Joque, que es reportero, camarógrafo, Wellington Almeida. Y aquí una colaboradora de nosotros, Sofía, de la Reuters. Trabala con nosotros también, pero por la amistad, la colaboración espontánea. ¿Cuántos días hace que están acá? Tiago ha venido por la primera vez en un mes. Yo he venido el pasado lunes. Así como... Solo. Y Wellington más temprano también. Muchas gracias por el tiempo y buen trabajo para ustedes también. Igualmente para ustedes. Un saludo para todos. Otro de los lugares emotivos acá en la mina San José, en el campamento La Esperanza, es como ustedes recordarán, al otro día, ya de cuando se supo que había vida a 700 metros y que estaban los 33 mineros con vida y en buen estado, cada una de las familias subió a este cerro y colocó una bandera de Chile y además con el nombre de cada uno de los mineros. Sin duda que este es otro de los puntos que está respaldado también por la baldera de México, por la bandera de la República Argentina, por varios carteles, Fuerza 33 Mineros, Pescadores de Caldera, Fuerza Mineros, estamos con ustedes. Es decir, todas las señales de apoyo que se han recibido han llegado principalmente a este lugar, donde además, como ustedes podrán ver, está seriamente custodiado por la policía a caballo, por los carabineros que no han descuidado ningún detalle en todos los alrededores de esta gran zona máxime, teniendo en cuenta que a esta hora de hoy miércoles todavía se encuentra presente el presidente de Chile, Piñera, quien se va a quedar hasta que salga el último minero y el último de los recatistas. Una bandera chilena está siendo firmada en este momento por varias personas. ¿Para quién es esta bandera? Es para guardarla de recuerdo, de testimonio y vida por los 33 mineros de corazón, orgullo de nuestra tercera región, Copiapó, Chile. Él es el último, todavía no sube, estamos esperando todavía. Así que estamos acá muy ansiosos de que él pueda salir, quiero volver a ver a mi tío. Un gran saludo de este payaso chileno, acá en el campamento Esperanza, en la mina San José, y recuerden que la risa es remedio infalible, y mientras exista un solo niño en el mundo, el circo y los payasos seremos eternos. Para Uruguay, con mucho cariño, de la mina San José. Hemos vivido una jornada que no vamos a olvidar nunca más en nuestras vidas. Una jornada que nos ha llenado de alegría, de emociones y también de orgullo. Yo quiero resumir estos 69 días diciendo que todos los chilenos buscamos a nuestros mineros como si fueran nuestros hijos. Bueno, uno trata de contener a la familia porque obviamente los que están viviendo más fuertemente esos son ellos. Ahora había momentos en que uno se quebraba más. Por ejemplo, en mi caso, me impresionaba más el lazo de maternal o paternal, más que el lazo pareja, que el lazo pareja era como para celebrarlo, gozarlo, era lindo. Jueves a la mañana, Hospital Regional de Copiapó, San José del Carmen. Este es el punto de concentración de toda la prensa mundial, donde también está Canal 12 de Melo. Hace algunos minutos acababa de hablar una vez más el presidente de Chile, Piñera. Fue el milagro de los Andes primero y ahora el milagro de Copiapó. Así es. El milagro de la mina. Así es, con una diferencia que fue en los altos, en las cordilleras, y esta fue la profundidad, pero dice que Dios está en lo alto y en lo profundo. En esta vez, verdad que estuvo en lo profundo porque de esa profundidad dio vida y ahí ha sido testigo el mundo entero. ¿Qué van a hacer después cuando salga? Una fiesta en la casa, lo van a esperar con una bienvenida, con un asado. ¿Cuándo van a hacerlo? ¿Cuándo salga, Jimmy? No sé si hoy día o mañana va a salir, no sé. ¿Va a seguir trabajando en la mina? No, no. No, no. 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 No No. No.